Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahorita estamos aquí en el río Como pueden ver, también allá estás Allá está Nano, bañándose Nada más que ahora venimos a hacerles un juego Un reto chido, un chale Muy popular, pero mientras vamos a mostrarles Como llegamos aquí, así que Vámonos, porque se llena la lluvia Mira Nano, ahorita venimos ya en camino al río Pero aquí siempre caminábamos yo y Mario Todo eso, a veces yo me iba por ese puente Hacia el otro lado para pasar No sé si Mario lo hacía Es que quedaba más corto Dada de cuenta que aquí el camino era el corto Y este es el largo Porque Nano, te vamos a decir en qué escuela estudiamos Exacto, hasta aquí arriba venían Sí, hasta acá arriba Esa es nuestra escuela, Nano Uy, pero es bien fino, Ali Mira, para la escuela loca donde yo iba Es que ustedes por qué no Yo creo que yo no entiendo Ustedes, esto está bonito para venir a bañarse Y por qué no me trajeron aquí Ahorita vamos a ir Es el mismo río que pasa por nuestra casa Pero más arriba Ah, qué bonito está aquí Ahí sí, está bien chido para andarse bañando Sí, la verdad es muy bonito Casi no venimos a hacer zonas de acá arriba Pero está muy bonito Es de la zona de las montañas de acá de Vallarta Eso es muy escondido Te digo algo, esto es lo que yo andaba buscando Pueblitos así Cerro y la naturaleza A tu papá lo decía que me traía Yaco, ya no me traía así Esta es una de las zonas No es un pueblito Sino que es una colonia de Vallarta Pues sí, pero nosotros, bueno Es que los otros pueblitos así le decimos a esto Ah, ok Sí, es una colonia de Vallarta No más que es de las colonias No sé si son tan viejas Pero más escondidas de Vallarta Realmente, por aquí hay un pueblo que se llama Cuale Por eso se llama el río Cuale Porque está muy lejos Está como a 3 o 2 horas Pero recién un chato, ¿por dónde vamos? No, 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 no Sinceramente no, no, no Es que casi no nos bañamos acá arriba Ahorita vamos a llegar ahí Donde yo a veces me había bañado Pero no sé si con el río cambió la forma Ahora sí ya nos bajamos, Nano Como dice Nano, está bien bonito Yo nunca había venido Este puente es nuevo Muy bonito Está chido, la neta Aquí está chido Oye, Nano, y si nos aventamos un clavado de aquí No, pero fíjate, Nano Está pachito Vamos a venir otro día Y que está soleadito Hay que darle, pues Tenemos que bajar por aquí Tú, para ti es fácil Para ti es fácil Oye, estaba notando Estaba notando que todos andamos de azul de vuelta Azul Equipo azul Todos nos uniformamos A ver, hay que bajarnos No, no, deja de esperar Sí, a que suban Primero Con todo y asador Para que vean Exacto Aquí se puede venir a disfrutar una carnita asada Y a gusto con la familia Exactamente, Mario Así que hay que bajar, Mario Baja Baja, 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 baja Aquí me detengo ¿Sí puedes? Vente Ahora sí puedes bajar, Paul Sí, sí puedes, Paul Sí puedes Dale, dale, dale Ya bajé Y pues miren Ya aquí Ya vamos a lo que es la parte del río Ya no más Vamos aquí a acomodar un ratito Para grabarles este juego Miren nada más Qué chulada La neta Aquí sí está bien chido Y es un nuevo descubrimiento Está chido La verdad sí me gusta aquí Como para venir a relajarse Y mira Así está profundo Porque ve al señor Y le llega Al pecho Al pecho Al pecho Al tan solo que esté muy bajito Dale, no, no Chulada para nada Quedó ensartada una piedra De seguro Exacto Es que aquí está mucho mejor ahorita Está muy chido Está muy distrable Porque este río la verdad Nunca, nunca se seca Y luego está hondo Bueno, se puede nadar Es que tiene suficiente agua Para tener la profundidad Como una alberca Ajá, exacto Y pues, Paul Ahorita vamos a continuar con el reto Vamos, vamos Como puedes ver Hay muchísimas familias También de aquel lado Hay muchísimas familias Hay que decirles que ahora Es un día especial Muy familiares Para aclarar Y es gratis Pau Es lo que tiene aquí Para este reto Este juego Se ocupan Tortillas Tortillas de harina Exactamente Aunque ya se partieron De veras Mario Ni modo Las partizas o hacer las compras No, las partí sin querer No importa De todos modos La mitad Ajá No, no, no Pues se va a poder hacer Esas son todas Se cortaron No Ni modo No las cuidaste bien Mario No No No, es que viene el agua Mario Sí, pues ni modo Tenemos que Cubrirnos en el arbolito No, no La antigüita Exacto No había visto Que se habían cortado Las tortillas Ni modo Hay que darle Hay que darle Mira, Nano Las tortillas se cortaron Sin querer Salud Salud Se cortaron Las tortillas Las cortó Hay que darle así Con este pedazo Y no apura Cachetar Exacto La mitad aquí está Señor Ajá Y dije que hasta allá arriba Hay unos lugares Es más bueno Sí, claro Primeramente tenemos que agarrar agua de allá Agua del río Para tenerlo en la boca Habíamos traído un vasito Mario Ah, de veras Ni modo Absorberle Como la antigua Ajá Hay que darle A la antigüita 최대 conceptualizar OyeOR Bota Bota No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.